Fierro por la costera, palita ¡Tiras! Ahora podemos enviar por ahí Vida mafiosa, mis amigos, y dice ¡Sí, sí, sí, vamos, a ver! ¡Fierro! Sentado en una hielera Y escuchando un encorrido Dejale a un cuerno de chivo Rodeado por mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que envidia he sido Si me calentó el terreno Me buscaban por el mafioso Me achacaban varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Me oscurece y me amanece Si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me mando en nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas Quedó baja Quedó baja